Una de la tarde retomamos una de las noticias con la que comenzamos esta emisión, la tragedia causada por una avalancha en el sur del Tolima. Ocho personas se encuentran desaparecidas. Marjorie, ¿qué provocó la avalancha? Las fuertes lluvias que se generaron en la parte alta de la montaña, pues represaron la quebrada conocida como El Mono. De allí se desencadenó esta avalancha y terminó en esta tragedia. Destrucción total. Fue el panorama que se encontró un grupo de soldados quienes fueron los primeros en llegar a la vereda La Virginia, en el Cañón de las Hermosas, del municipio de Chaparral, donde se produjo una avalancha. Al llegar allá nos encontramos una desolación completa, una avalancha que había arrasado unas viviendas, la escuela y muchas vías alternas de la localidad completamente afectadas. La iglesia resultó destruida parcialmente y el puesto de salud quedó inundado. La fuerza de la avalancha arrasó con varias viviendas y con las personas que estaban en su interior. Tenemos que hay ocho desaparecidos, es una versión extraoficial porque realmente no han podido entrar los organismos de prevención de desastres al sector. Desde Chaparral se coordina la llegada de helicópteros a la zona, pues el ingreso por tierra no es posible debido a varios derrumbes que hay en la vía. Aquí la idea es llegar lo más urgente, ¿para qué? Para sacar los heridos, mirar y registrar la zona, sacar el inventario de daños. Según las autoridades, entre los desaparecidos estarían tres niños, uno de ellos de apenas dos días de nacido. Hace unos minutos desde la Fuerza Aérea nos informaron que ya dos de sus helicópteros están sobrevolando la zona y que definitivamente el panorama es desolador. Ellos están tratando de buscar un lugar para aterrizar, para allí rescatar las personas que resultaron más gravemente heridas. Está ahí la información desde El Tolima, Marjorie Trujillo, en Noticias Caracol.